Mira esta tierra fantástica Oiga este canto de América Sienta este sol romántico Cálido vuelo de un pájaro Han de sonar las armónicas Voces de gente simpática Que no conoce el pánico Cálido vuelo de un pájaro Tardecitas de sábados Mates y letras poéticas Cielo azul relámpago Cálido vuelo de un pájaro Vuelo lento y rápido Ya no siento el vértigo Árboles sobre un ático Cálido vuelo de un pájaro Vuelo lento y rápido Ya no siento el vértigo Árboles sobre un ático Cálido vuelo de un pájaro